Comenzó la tregua humanitaria entre Israel y Palestina durante 72 horas. Estallidos de bengalas y disparos dominaron el escenario en la ciudad de Gaza durante la noche y la madrugada de hoy viernes, pocas horas antes de que comenzara la tregua humanitaria por 72 horas acordada entre las partes con el auspicio de las Naciones Unidas. Se trata del intento más ambicioso concretado hasta la fecha para poner fin a más de tres semanas de combates. La tregua que dio comienzo a las 5 de la mañana hora de Greenwich fue anunciada en una declaración conjunta por el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Mientras tanto, representantes israelíes y palestinos viajarán hoy mismo a El Cairo para comenzar una ronda de negociaciones tendiente a encontrar una solución de más largo plazo. La delegación palestina estará integrada por Hamas, Al-Fatah, el grupo militante Jihad Islámica y un número de facciones más pequeñas. Poco antes de que el alto del fuego comenzara, se detectaron 11 cohetes disparados contra territorio israelí, uno de los cuales fue interceptado por el sistema de defensa Cúpula de Hierro. Ataques israelíes contra territorio palestino, en tanto, mataron a 14 personas, ocho de las cuales pertenecían a una sola familia.